Este medio informativo se trasladó hasta el barrio 5 de enero, donde el año pasado, después de las elecciones de octubre, se iniciaron unos trabajos con la administración anterior de pavimento de calles. Lo que la comunidad pensó que se le iba a cambiar la cara a este sector con el pavimento, hoy es otra realidad. Tres meses llevan estos trabajos para pavimentar unas calles y hoy las vemos en este sitio, en este lugar lleno de barro, huecos, los manjoles destapados prácticamente. Esto incomoda a los habitantes del barrio 5 de enero, quienes llaman la atención de las autoridades. Al alcalde Ernesto Orozco, quien recibió esta obra, si bien es cierto, la inició el Medio Castro, la obligación es de que el señor Ernesto Orozco la culmine. Los habitantes de este barrio ven con preocupación que el tiempo pasa, el tiempo pasa y los trabajos no avanzan. Nos encontramos con un habitante del barrio 5 de enero, ¿me recuerda su nombre? Franklin de la Rosa. Franklin de la Rosa, usted es habitante aquí de este sector. ¿Cuál es la situación que se le presenta a usted con las calles? La situación que vivimos es la siguiente, ya tenemos tres meses en esta situación, ya no hay una incomodidad de aquí, no hay como meterse uno. El día del aguacero aquí tuvo un río y de verdad la moto me tocó dejarla en otro barrio, ya que uno no haya que hacer. Se le dice el uno, se le dice el otro y no se presencia a nadie para terminar este trabajo. ¿Cuál es el llamado que le hacen a la administración? Bueno, la administración, yo entiendo la situación es para los empleados, pero también deben de buscar una alternativa y una solución pronta para el barrio, porque es una incomodidad para todo el sector. El alcalde encargado, bueno, el alcalde que entregó fue el mello, aceptémoslo, pero el alcalde nuevo, Ernesto Orozco, debe de venir a solucionar estos problemas, porque para eso es el mandatario del municipio de Valledupar, si no, entonces, ¿para qué tenemos alcalde? Ustedes pensaron que esto se iba a volver más hermoso, pero resulta que ha sido lo contrario. Uy, mi hermano, si yo pensé, yo pensé en el principio, alegría, bueno, pavimento, por fin, pero tres meses y la obra incluye, miren, ¿cómo está? Incompleta, mi hermano. Entonces, ¿qué felicidad tenemos? Incomodidades, es lo que vivimos. Bueno, así como el amigo de la Rosa, hay cientos de habitantes del sector que deben de dejar los vehículos, los que tienen vehículos en otros sectores de Valledupar, aledaños, aquí al 5 de enero, porque no pueden ingresar a este barrio. Nosotros vamos a seguir con este recorrido por los barrios de Valledupar. Recuerde, JM Noticias, con las comunidades.